¿Pasa el gatico? ¡Miau! ¡Miau! ¿Y el león? ¡El león! ¡Qué chulo! ¿Y el perro? ¿Y cómo hace la ranita? ¿Dónde está la lengua? La nariz, la nariz. ¿Dónde está la nariz? ¿La nariz dónde está? ¿Dónde está tu nariz? No sé, pero hay torta. ¿Se lo hace? ¿O el que le esté dando torta? No sé, la nariz, pero le da torta.